Yo no creo, yo no creo, pero a propósito de Nairo, sí señor, se sigue corriendo pues con toda la energía de parte de Nairo Quintana, desafortunadamente ahorita en la París Niza sufrió una caída a 25 kilómetros de la llegada, pues no fue una caída grave, pero sí pues redujo todas las posibilidades que tenía nuestro corredor colombiano, Sergio Higuita termina cuarto, pues no, no está mal, pero en el caso de Nairo, pues sí sufrió una caída bastante, bastante maluca, pero lo tenemos en la línea precisamente. Ay, qué bueno. Nairo, buenos días. Buenos días, como voy corriendo la tercera etapa, les voy a ir diciendo todo lo que veo para no caerme como ayer. Claro, Nairo, pobrecito, sube ese porque se dio bastante duro. Nairo, mientras tanto nos va a responder unas preguntas, ¿le parece? Hágale, aquí voy viendo una plana. Ah, una etapa sin montaña, me imagino. No, Paola Varela. Ay, qué horror, qué horror. Tiene más nalga el León Júpiter. Hombre, deje sano al Leóncito y a Paolita, hombre. Ve, Nairo, ¿cómo cree que va a Duque en las encuestas? En descenso. Ah, ¿cómo? Voy a coger aquí un descenso. Ah, mejor. Cuidado, no me metan problemas. Ve, Nairo, mejor dígame, ¿ha visto mujeres bonitas por allá? Tremendas curvas. Oh, ¿más que aquí en Colombia? Tremendas curvas las que voy a coger. Ah, no, yo estoy preguntando a las mujeres, Nairo. Ven, Nairo, ¿qué piensa que va a suceder con Uribe en el tema del Ñeñe Hernández? Ahí se fue de culos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Uribe? Compañeros, compañeros, se acaba de caer en la competencia. Ah, cuidado. Ve, Nairo, mejor cambiamos de tema para no meternos en problemas. Esos temas van delicados. Ve, Nairo, ¿usted qué opina aquí en nuestro compañero Carlos Giraldo? ¿Qué hueco tan profundo? ¿Qué? ¿Qué? ¿El de Carlos? No, aquí en la vía acabo de pasar un hueco a otro punto. Ve, Nairo, estamos preocupados por el precio del dólar. ¿Qué opina usted del precio del dólar? No voy a poder caer para el piso. ¿Cómo? Para el piso, su merced. Me imagino que va a bajar. Me volví a caer. ¡No, no, no! ¡Agárrenlo!